En materia de finanzas y seguridad pública, ¿cómo dejas al municipio? Voy a dejar un municipio con finanzas sanas. No vamos a endeudar al municipio. En seguridad es el mayor reto que tenemos los tres niveles de gobierno, pero hemos estado trabajando de ello. Voy a dejar hoy a 60 policías con sus exámenes de confianza y con sus certificaciones. Entonces, era el enorme reto porque cuando yo llegué había menos de 20. No traigo ya, no recuerdo la fecha, pero hoy así estoy, en seguridad.